Adiós mi amor, estás bien preciosa, oíste. Tengo todo lo que tú necesitas. Hija, nada que ver flojazo. Eso quisieras tú que yo hiciera fuera tuyo. Adiós mi amor, flojo y comelón, oíste. Bella. Estás loco, ni en tus sueños mi amor. ¿Qué se crece, mamá mía? Un tipo de eso, a inspirarle una... ¿Qué se crece a la vida? A tirarle un verso a una mujer tan linda, tan bella como ella. Me imagino que ese mal es un mantenido. ¿Qué se crece a la vida? No, mami. Ay, amor, pero tú sí criticas, uso, procura por la vida tuya, no critiques a los demás. Tú dices que, mami, no es crítica ni nada, mami. Mira, un tipo de eso. Se ve que no hace nada, se ve que no lavo un plato, se ve que no cojo una escoba, se ve que no hace nada, mami. Dígame, o al menos tú te ganaste la lotería conmigo, yo te aspiro. Yo te doy casa, beca, te atiendo como una reina, te he visto, te mantengo, te doy todo lo que tú quieras, mi amor lindo. Tú, mejor dicho, yo soy tu príncipe azul, pero un personaje de esos, que mantiene todo el día con un paro en la mano. Es flojo, mami, es flojo. Demasiado flojo. Compa, buenas tardes, ¿cómo estás? Alexander, quiero darte un consejo gratis. Tú que aspiras de la vida, tú que piensas de la vida. Tú porque pasas parado todo un día, descamisado, con la gorra hacia atrás, con un pájaro en la mano, enamorando mujeres. Tú que piensas de la vida, compa. Dígame, cuéntame. Compa, tú quieres tener mujer bonita. Trabaje, súdela, para que tenga una mujer como la que yo tengo. Mi mujer es trabajadora, seria, leal, le doy mi sueldo, la atiendo como una reina. ¿Sabes lo que a mí me gusta de mi mujer? Que es fiel, seria, leal, confío con ella, con los ojos cerrados. Y además, te hago la pregunta del año, ¿dónde está el pájaro? Papi, a mí me lo traje la novia que me conseguí ayer, bebé. Mi amor, ya le eché comida y agua al pájaro. Mira, si es mi amor. ¡Chile, el socorro! ¿Tú por qué me haces esto a mí? ¿Sabes por qué te dejo? Porque él sí tiene pájaro. ¡Vámonos, mi vida! ¡Vámonos, mi amor! Ok, Dios mío, me tocó el tabuño. Ok, ok. 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 ¡Gracias!